Tienes, ¿verdad que si quieres pasar? ¿Sí? No. Ah, si chicas, es que estamos en 118, dice no bailarás. Ah, no, si tú. Ok. ¿Estás viendo que bailar? Todos los que te quedaron sentados, me llenan a pedir por favor, me llenan así, que le llenan, ¿verdad? Y no quieren bailar. Ah, sí. No, ¿vdad que te quedo? Ah, sí, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. No. 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 ¡Gracias! 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 Quiero que aplaudan con mis mujeres si quieren que les haya convertido a Ángela. ¡Aplausos para ti a Ana! ¡Listos por allá! ¡Aplausos a Pamela! ¡Listos por allá! ¡Aplausos a Pamela! ¡Aplausos a Pamela! ¡Bravo! ¡Listos por allá! ¡Listos! ¡Aplausos a Pamela! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!